¿Cuánta familia hay en la casa? Es mi familia ¿Cuánta familia hay en la casa? Es mi familia Todo el mundo Cooperación total con las manos arriba A ver Y me enseñaron a entrar Por la puerta grande Tranquilo Y sin hacer tanto al arde Si vas a preguntar ¿Cuánto pudo es que me decías que yo tenía Que llegara hasta la cima Hasta arriba Si nadie solo pasó atrás Los madrazos tendría que aguantar Y cuando yo iba a caer ¿Por qué me ayudó? En el mínimo cargaré sin la crida Pero aún aquí estoy yo Por eso las ideas Que están en mi mente Vienen de las vivencias Y no de otra gente Esa es la experiencia Se hizo mi ciencia Es mi teoría para seguir de pie en la tierra En la tierra Y no espero lo que va a llegar Mi familia me enseñó Que lo tengo que buscar Es mi familia Mi familia me ayudó Mi familia me ayudó Nada es un vicio Solo es lo necesario para estar vivo Aprende un poco en vez de criticar A mi familia la tienes que respetar ¡Muestra respeto! ¡Muestra respeto! ¡A la luz de arriba! ¡Es mi familia! ¡Muestra descuento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi familia! ¡Muestra descuento! ¡Está para arriba! ¡Ey! 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 ¡Es mi familia! ¡Muestra descuento! ¡Ey! 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 ¡Uuuu! ¡Con las manos de arriba! ¡Lo me apoyan en la vez que quiero! ¡Colaboración total con las manos arriba! ¡Así es! ¡No hay raza más cabrón que ustedes! Gracias. Gracias.